Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Mientras Jesús subía a Jerusalén, llevó consigo a los doce En el camino les dijo Ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él Lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces la madre de los hijos de Cebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos Y se postró ante él para pedirle algo ¿Qué quieres? le preguntó Jesús Ella le dijo Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda No saben lo que piden Respondió Jesús ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos le respondieron Está bien, le dijo Jesús Ustedes beberán mi cáliz En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Sino que estos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre Al oír esto los otros diez se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas Y los poderosos les hacen sentir su autoridad Entre ustedes no debe suceder así Al contrario El que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes Y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo Como el hijo del hombre que no vino para ser servido Sino para servir Y dar su vida en rescate por una multitud Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que lindo este evangelio Aquí nos encontramos Ante una realidad ¿Cuál hoy coño Andrés? Hoy coño Andrés Aquí están Incluso interviene una mamá también Es toda la familia Algunas veces somos nosotros ¿Verdad? Y somos los papás también Las mamás Somos los que deseamos ¿Qué tiene que ser nuestro hijo? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? A los hijos hay que educarles Hay que educarles Hay que educarles Simplemente Si vos le das una buena educación Después tus hijos van a salir airosos adelante No hace falta ¿Verdad? Todo este nepotismo que tenemos ¿Verdad? Ni a mojendapá Que pea Que amo a llevan Entonces quiere decir Que eso de La formación top A llevan Doi coima ¿Verdad? Entonces Dejale que verdaderamente Luche Pero que luche honestamente Que luche honestamente ¿Verdad? Porque hoy en día Así como nos movemos Entonces demuestra Una corrupción Demasiado grande Y yo les digo bien Como dice Jesús Pero yo les digo Eso no es evangélico Eso verdaderamente No es cristiano Y que a tuya Es para todo lo que queramos Todo lo que queramos Una vez uno de ellos Luego justamente me dijo así Solo Dios sabe Solo Dios sabe O sea Como estamos actuando ¿Verdad? Entonces fíjense Aquí viene esta mamá Y pide por sus hijos La madre De los hijos de ese video Se acerca aquí a Jesús Junto con sus hijos Y le dice Manda que mis dos hijos Se sienten En tu reino Uno a tu derecha Y el otro A tu izquierda Es decir Aquí lo que yo te pido Ellos están pensando también En un reino Ciertamente Un reino En donde Jesús Iba a ser el rey El mesías Pero bien humano O sea Cuando vos Jesús Sea aquí El rey de Israel Lo que nosotros queremos Es que Mi hijo aquí Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Los dos sean ministros Uno que sea ministro de economía El otro que sea ministro No sé Qué cosa Pesa Para que nos entendamos mejor Nomás verás En qué consiste esto Cuando vos seas presidente Jesús A piensas Coñado Ya hemos entrado Y te dice Fulano 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 Allá Y yo le voy a llevar Hay potable Y pestito Mi Hay potable Y pestito Mi Y bueno Manda que mis dos hijos Se sienten En tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Y miren la respuesta De Jesús No saben lo que ustedes Están pidiendo No me cuayete Bebé No le dicen eso Aquí tienen que venir Los que tienen mérito Aquí no hay ningún nepotismo Aquí entonces Bajo mérito Hay que conseguir estos puestos Respondió Jesús Y después les pregunta Y les dice Bueno Ya es a mí A ver un poco ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Primero lo no se puede Pero ya es a mí ¿Ustedes acaso son capaces De beber el cáliz Que yo beberé? O sea Es Juan Ayana Es Japona Es Japona la concurso A ver Japona Y ellos dicen Claro que podemos Los otros Los Japón Bueno Juventud es así ¿Verdad? El joven De por sí Si vos les formás bien Como yo les dije ¿Verdad? En la familia Porque eso pues es lo que Nosotros tenemos que entender Como papás y mamás Ellos Ellos tienen que ir adelante ¿Verdad? Con esa formación y educación Que le ofreciste Eso es lo que hay que ofrecer Entonces Ellos dicen Sí señor Podemos Vamos A hacerlo Entonces Jesús Le dice Sí muy bien Le felicito Le felicito Está muy bien Ustedes entonces Son capaces también De luchar Y de beber ¿Verdad? Mi cáliz Porque ellos pues siempre Están pensando En el Derrocar Al imperio romano Luchar Beber de este cáliz Empuñar incluso Las armas Si es necesario Para acompañar Sí podemos Beber de ese cáliz Por el problema Pero después Miren lo que les dice Jesús Y aquí está Que tenemos que entender Muy bien En cuanto a sentarse A mi derecha Y a mi izquierda No me toca A mí concederlo Sino que estos puestos Son para quienes Se los ha destinado Mi padre Entonces ¿Qué quiere decir Queridos hermanos Que estos puestos A mi derecha Y a mi izquierda Son para aquellos Que se los ha destinado Mi padre Y es lo que viene La explicación A continuación Porque dice Que todos los otros Diez Se indignaron Contra estos Dos hermanos Y Jesús les da La respuesta Ustedes saben Que los jefes De las naciones Dominan sobre ellas O sea Aquí están Los jefes De las naciones Hacen lo que quieren Los que están ahí En el poder Hacen lo que quieren Y le meten a su hijo Y le meten a su esposa A su suegro A su barrendero Todo el mundo ¿Verdad? Porque ya manda Ya le digo A mí me llamo a ir 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 Así somos Así de sencillo Por eso le estoy diciendo Esto es contra El evangelio Contra Lo que justamente Jesús nos está diciendo Estos jefes De las naciones Dominan Dice sobre ellas Y los poderosos Le hacen sentir Su autoridad Como sentido Y la de la autoridad Se la mandaba Va a ir a la retante Pero dice Ahí está Ahora nos da La lección Jesús y nos dice ¿Quién es el verdadero cristiano? ¿Quién es el que Sigue verdaderamente A Jesucristo? Entre ustedes No debe ser De esta manera Al contrario El que quiera Quiera ser grande Que se haga Servidor de ustedes Y el que quiera Ser el primero Que se haga Esclavo de todos Esa es la lección Para nosotros Entonces queridos hermanos Esta es la enseñanza Del evangelio De Jesucristo Si queremos estar A la derecha A la izquierda De Dios Del Señor Ya sabemos entonces En qué consiste Cuál es La meritocracia Que tenemos que tener Servicio 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 Y allí es a Ya esa Mábala Y cuando te vea Nuestra comunidad Y así Donde vivimos ¿Verdad? Comenzando por tu casa ¿Verdad? No pienses también Servicio lejos No sé dónde O buscando cosas Lejanas de vos No Tu servicio Aquí en tu comunidad En tu capilla En tu iglesia En tu parroquia En tu trabajo En tu institución Servir a los demás En la medida en que nosotros Lo hacemos bien Cada uno lo hace bien Evidentemente que aquí Se realizará El reino de Dios Que así sea Que así sea